Muy bien, y nos metemos de lleno entonces con el contenido del iPad de Natasha Hyde, algo que está expresado en este informe que nosotros tenemos en nuestra mano. Bueno, es el iPad ese que está ahí en esa foto que Natasha Hyde tenía en su poder al momento de su muerte, que en ese día, ese 23 de febrero, estaba apagado. Nosotros tenemos el informe completo, no le vamos a agregar ni una palabra, ni le vamos a sacar una palabra, simplemente lo que vamos a hacer es extraer las partes más importantes, aquellas partes que para la justicia fueron las más importantes y que las resalta en este informe. Se van a enterar por primera vez lo que hay en este informe tan importante. Cuando quieran empezamos a repasarlo y les contamos exactamente qué hay en la tablet de Natasha Hyde. Simplemente un adelanto, hay, está el análisis de las fotos, está el análisis de los videos, está el análisis de los mensajes y de recorridos físicos que hizo Natasha Hyde y sobre todo de búsquedas que ella realizó en internet inclusive el día mismo de su muerte. Vamos a repasar cómo se produce este informe. El iPad de Natasha fue secuestrado el mismo día de la muerte. Durante cuatro años, como recién explicábamos con Fernando Carolei, se empezó, se intentó destrabar, no se pudo hacer por una cuestión meramente tecnológica, meramente técnica, no se podía destrabar porque es muy seguro el iPad o un iPhone, con todos los que son productos Apple, son muy seguros, hasta que finalmente se consiguió la herramienta necesaria para abrir ese dispositivo. Y una vez que se abrió ese dispositivo, se llevó a periciar, es decir, a que alguien revise, a que muchas personas revisen, a lo que se llama la asesoría pericial de la Procuración Bonaerense. La Procuración Bonaerense es aquella entidad que rige a todos los fiscales. El procurador es el jefe de los fiscales. ¿Qué es lo que dice este informe? Empezamos a repasarlo y quiero que lo analicemos con nuestros compañeros uno a uno. Empieza diciendo, En las cuentas de usuarios nos encontramos con dos gmail, es decir, con dos mails. natachaheit622.gmail.com y natachadenuncialapedofilia.gmail.com Así comienza el informe. También un hotmail, nata.chaeit.hotmail.com y en la red social de Instagram, dos usuarios. Natacha Haidt, con nombre de usuario Nat Haidt y otro, como Romina Díaz, con nombre de usuario Romy Malbec. Yo por lo menos, es la primera vez que escucho que ella tenía otro Instagram. Sale en la pericia de la tablet. Y por último, en la red social Twitter, dos usuarios. Natacha Haidt y Haidt Natacha. Y agregan los peritos de la Procuración, en esta hoja 1 de 30 que tiene este informe, no se encuentran elementos eliminados. Esto es muy importante porque siempre está la sospecha y en este caso siempre estuvo la sospecha de que acá se podían haber eliminado algunos elementos o que alguien manipuló el iPad. Bueno, acá los peritos dicen, no encontramos en esto elementos eliminados. Después dice, es importante remarcar que desde el 22 de febrero a las 20.46, que es la noche en la cual Natacha muere, hasta la extracción forense, es decir, hasta el peritaje, la actividad del iPad solo se corresponde a activaciones automáticas propios del sistema operativo y no se constata ninguna actividad manual realizada por un usuario. ¿Sí? Dice, nadie la manipuló. Es lo que dicen los peritos. Que simplemente te pregunto esto, querido Fito Baqué, ¿qué importancia o qué relevancia tiene que esto que estamos leyendo sea un informe, no de la Fiscalía, no de un perito de parte, que sean los peritos de la Procuración Bonaerense? ¿Qué entidad le da esto que estamos leyendo? Le da, en principio, una legalidad y una verosimilitud mayor aún que cualquier pericia de parte. O sea, no habría que dudar de esto. Después se puede hacer una pericia de parte, pero en principio es... Dudar se puede dudar siempre. Dudar se puede dudar siempre, pero es... En principio, como dirían, el delito de falso testimonio, el perito que hizo el informe si no fuera verdad, y encubrimiento... Pero ¿dónde se confía? En principio... Donde confía la justicia. Sí, esto es donde confían los fiscales intervinientes y los jueces al momento de fallar. Seguimos repasando y ya nos metemos en los datos concretos. Posee un total de 5.499 contactos pertenecientes a Twitter, Instagram, Gmail, TikTok y otras redes sociales. Y acá viene una explicación, porque hay dos contactos que resultan de interés para la causa. Una es Lisa Vera. Lisa Vera es la ex cantante de Bandana. Y el otro es un hombre llamado Marcelo Crescini. Y acá yo les quiero explicar por qué para la justicia estos dos contactos, el de Lisa Vera y el de Marcelo Crescini, son importantes. Algunos días antes de la muerte de Natacha Haidt, que se produce en la madrugada del 23 de febrero, Natacha y Lisa Vera, la cantante de Bandana, y una especie de amigo representante que tenía Natacha, llamado Raúl Velasco y Duarte, asisten a un restaurante llamado Tía Ñata, cuyo dueño es este hombre llamado Marcelo Crescini. En ese momento Natacha le cuenta a este hombre, al dueño del restaurante, que quería hacer unos eventos, y ese día o algunos días más tarde, el dueño del restaurante le da el contacto, le da dos opciones para que Natacha pueda hacer sus eventos. Una de esas opciones era el complejo de eventos Sanadú de Benavides, donde finalmente ella muere. Ella luego genera el encuentro, va esa noche a tener una reunión de trabajo, y finalmente muere. Dice, y seguimos repasando, por eso son importantes estos dos contactos en el informe. Además, existe un contacto en estado borrado, que ha sido recuperado por las herramientas forenses que corresponden al Gmail tanto. Y después dice, 50 conversaciones entre las aplicaciones de Instagram, Twitter y TikTok. Esto es importante porque, aunque los elementos, mensajes, chat, audio, lo que sea, estén borrados, este aparato, evidentemente, por lo que dicen los peritos de la Procuración, los puede recuperar, lo cual es sumamente importante para este trabajo que se hizo, que es saber qué había dentro del iPad de Natacha Haidt. Pero sigamos avanzando. Existen 72 elementos en estado borrado que fueron recuperados por la herramienta forense. Acá cuando habla de elementos borrados, se refiere a búsquedas en Internet. ¿Qué es lo que Natacha Haidt buscó en Internet? Corresponde a visitas del día 21 de febrero a las 23.34, que es el día anterior a la muerte. Esperen, esperen, volvamos a la... ahí está. Entra a páginas como Despegar, busca en Google letra Cacho Castaña por esa puta costumbre, y busca en Google la palabra calculadora. Esto es importante, ¿por qué? Porque los fiscales, ¿qué es lo que le dicen a los peritos de Procuración? Busquen qué información hay de los días previos, qué búsquedas hizo ella, con quién habló, qué audio se envió, como para poder entender si alguien la estaba persiguiendo, si ella tenía miedo de algo. En este día, el 21 de febrero, lo que encuentran es que ella buscó simplemente esto que les mencionaba. Entró a la página Despegar, puso letra Cacho Castaña por esa puta costumbre y buscó en Google la palabra calculadora. Esto es lo del 21 de febrero. Ahora sí, avancemos, por favor. Esto es muy importante. El iPad cuenta con 2.055 videos. Imagínense lo que es revisar los 2.055 videos, Fito, porque el perito o los peritos, cuando reciben el material, tienen que ver todo, no pueden decir. Tienen que verlo todo, Martín. Tienen que ver todo. Todos los videos tienen que verlo todo. O sea, los peritos vieron 2.055 videos. Entre los que se encuentran videos con sus hijos, su familia y videos que se la puede observar Natasha Haidt hablando a la cámara sola, con pausas y cortes, de lo que se podría inferir que posteriormente serían editados. Es decir, había 2.055 videos. Pero, acá dice, se crea un subreporte, es decir, una carpeta, con un nombre específico, en el cual se resguardan 18 videos del mismo tenor. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los 2.055 videos, hay 18, Fito, Carlos, que por algún motivo, para la justicia eran importantes. Compartir esto que digo, Fito, con lo que estamos leyendo. Evidentemente, de todos los videos, hay 18 que se guardan especialmente en esta carpeta, porque evidentemente tienen algún valor distinto a los restantes. Para ella. Para ella. Para ella, esos videos tienen que tener algún otro significado. Bien, bien. Esto es importante. Sí, Carlos, quiero escucharte a vos. Sí, destacar. Y ya pasamos a la próxima placa. Cuando se hace este tipo de investigación, cuando se baja, esto lo hicieron peritos que trabajan, hizo gendarmería, estuvo policía federal también, cuando trabajan en este tipo de pericias, lo que hacen es, quiero destacar lo que decía Fito recién, ver cada segundo, el tiempo que se tardó en tener este informe, que de manera exclusiva hoy te estamos mostrando, es porque los peritos tuvieron que ver y darle conocimiento al juzgado. Porque el perito, Fito, no es que saca una conclusión, el perito lo que hace es como describir una foto. Ahí esto, ahí esto, el video tiene esto. Exactamente. Bueno, esto es lo que estamos viendo en este informe. Es una descripción que hacen los peritos. Los videos en tiempo real tienen que verlo, ¿eh? Claro, no lo pueden adelantar. No pueden adelantar ni nada. Nada, tienen que verlo. Bueno, en ubicaciones del dispositivo se encuentran 5.563 ubicaciones, de las cuales 245 corresponden al 22 de febrero, es decir, al día de la muerte de Natasha. Se toma una captura de pantalla de la misma para mejor comprensión. Es decir, el iPad de Natasha iba marcando, se iba conectando o antenas o marcaba ubicaciones con el GPS que acá se reconstruyen. Y en esta reconstrucción que se hace, de ese día, se marca que ella empieza en Palermo, que hace un recorrido. Acá en estos globitos hay números, que no se ve por la calidad de la foto, pero hay números, que es cada una de las ubicaciones que va marcando el iPad, y se genera un recorrido. Ese recorrido marca que ella fue desde Palermo, agarró Panamericana y terminó en la zona de Benavides. ¿Dónde? En el complejo Sanadú, que es donde finalmente termina muriendo. Esto es importante para los fiscales porque ¿qué reconstruyen con esto? ¿O qué querían saber los fiscales? Si ella había pasado por otro lugar. Claro. Si ella, en lugar de ir desde Palermo hasta Sanadú, había pasado por otro lugar. Encontraron que ella simplemente había frenado en una estación de servicio a comprar algo para el dueño de Sanadú del lugar, creo que unos cigarrillos o algo por el estilo. Esto fito se complementa con el resto de la información que tiene la causa. Digo, no es solamente esto. Digo, esto, en una causa se va, es como un mosaico de pruebas que se va generando. Correcto. Esta es la parte tecnológica. Claro. Después debe coincidir con las declaraciones testimoniales de, por ejemplo, de los que iban con el auto con Natacha. Por ejemplo. Exactamente. ¿Y qué pasó después cuando se encontraron en el propio lugar? Hay, y acá esto también es importante mencionarlo, 67.997 imágenes. Lo repetimos. Los peritos tuvieron que ver 67.997 fotos. Inevitablemente tuvieron que ver las 68.000, pongámosle, las casi 68.000 imágenes. Es necesario remarcar que no existen elementos borrados en este ítem. Lo dice el informe. Varias imágenes se encuentran publicadas en el perfil de la red social Instagram Nat Hyde. A modo de ejemplo se adjuntan capturas de dicho perfil público. Esto con respecto a las imágenes que tenía Natacha Hyde en ese dispositivo que la justicia las tuvo que ver de manera completa. Ahí no se puede ensaltear ninguna imagen. Recordemos también que este informe está relacionado a las causas de la muerte de Natacha. Porque es un informe que llega al expediente que investiga las causas de la muerte. La justicia federal, el juez federal Ariel Lijo solicitó una copia del material no de este informe una copia del material en crudo porque él lleva la causa que involucra a Marcelo Coraza. Como se habló que en el iPad de Natacha había información que podía servir para esa causa la justicia federal pide una copia y la justicia federal va a hacer su propio análisis que no necesariamente tiene que ver con este informe. Ellos van a buscar otras cosas tendientes por ejemplo a la causa de pedofilia de explotación infantil que es donde se investiga a Marcelo Coraza. Son búsquedas diferentes que se hacen del mismo dispositivo. ¿Está bien? Correcto. ¿Pito? Sí, sí, exactamente. Vos podés en una causa... Ya ahí la justicia federal no le va a pedir a la procuración digamos, se lo va a pedir a otros peritos. Al perito que el juez tenga confianza porque los jueces trabajan con los peritos o con la fuerza que les inspire la mayor confianza y va a buscar temas relacionados con pedofilia. Todo lo va a ir pasando, lo va a ir pasando, lo va a mirar pero lo va a ir descartando donde detecte algo que tenga que ver con la red de lo que esté investigando lo va a separar en un nuevo informe. Va a ser un nuevo informe. Va a ser un nuevo informe que va a ser distinto a este. Correcto. Porque este que nosotros estamos pasando tiene que ver con situaciones o cosas relacionadas a la muerte no puntualmente a la pedofilia. Aunque, acá corregime si me equivoco, si el perito se cruza con algo relacionado a la pedofilia también tiene que informarlo porque está habiendo por supuesto un delito. Ahí hay dos posturas. A ver, dale, contame. O el perito se aboca a buscar lo que el juez le encomendó y únicamente y es una de las posturas y la segunda postura es que el perito si encuentra algo relacionado con un delito aunque no esté dentro de la incumbencia de su objeto pericial lo tiene que notificar. Son dos posturas totalmente distintas. Dos posturas totalmente distintas. También hay una conversación con un periodista deportivo donde Natasha Haidt y ahora la vamos a leer en un ratito nada más le cuenta a ese periodista deportivo que ella que su salud estaba muy deteriorada. Ahora la vamos a leer pero cuente le dice a ese periodista deportivo que su salud estaba sumamente deteriorada. Y esto para los fiscales que investigan la causa es importante porque hasta el momento y esto hay que decirlo con todas las letras para los fiscales que investigan la causa Natasha Haidt murió por el consumo de cocaína y sin que nadie haya participado de esa muerte. Es la información que surge de la investigación. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que del otro lado está la querella el particular damnificado que en este caso es la familia Haidt que dice para nosotros la mataron. Ahora ¿qué dice la justicia ante esto? Bueno las pruebas que tenemos hasta el momento dicen los investigadores son que murió por consumo de droga y que se murió sola. No es una opinión no es una cuestión de fe esto Fito corregime si me equivoco como te digo siempre no es una cuestión de fe sino que es una cuestión probatoria para la justicia. La justicia entiende eso hasta ahora. Ahora si en este mensaje si en este informe hubiese surgido alguna información o surge alguna información ahora vamos a terminar de repasarlo surge alguna información distinta y ahí hubiese cambiado el criterio pero evidentemente hasta ahora entienden eso. Sí la fiscalía entiende que murió por el consumo de drogas hasta podría por causas naturales lo que dice la familia Martín y que también le asiste razón es decir si vos le das droga vos estás es más en Saez Valiente por haberle dado droga y convidado droga a la modelo brasileña hoy está acusado de homicidio culposo entonces lo que dice la familia y que es merecería un debate un juicio oral es si yo le doy droga y muere como consecuencia que facilito el tema es que ahí los testigos lo que dicen es que ella no consume esto es lo que dicen los testigos ella no consume la droga que hay solamente en el lugar sino que ella saca la propia droga de la cartera bueno los testigos obviamente ninguno diría tomó de la que le dieron porque si no ahí hay un delito igual está en las cámaras de seguridad también si hay Martín hoy recién lo hablábamos y es verdad es la noticia deseada pero es raro que alguien vaya yo que nunca he tomado droga no soy un experto pero digo nadie de los que toman droga toma droga de la que de la propia solamente es como que es comunitaria la droga todo el mundo se sabe y es más el adicto lamentablemente tiende a ser pródigo con la droga con los bienes por eso quedan sin dinero los adictos entonces cuando a mí me hablan de que era privatizada la droga cada uno tomaba de la que tenía a mí me hace ruido a mí me hace ruido no 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 pero pará acá nadie dice que ella no pudiera haber tomado o sea lo que dicen los testigos es ella en un momento saca de la cartera droga que ella había llevado si cualquier abogado le diría eso por supuesto después hay otra después hay otra situación que tiene que ver con las cámaras de seguridad pongamos el complejo la foto del complejo Sanadú que es el complejo donde finalmente Natacha muere es un complejo que ahora si no me equivoco sigue funcionando pero con otro nombre hay una cámara de seguridad recordemos brevemente lo que pasa esa noche están sentados comen sushi en un momento un hombre llamado Gonzalo Riboni que es el dueño de Sanadú la invita a Natacha a recorrer el complejo a mostrárselo suben unas escaleras y hay un pasillo largo que de un extremo tiene si no me equivoco un jacuzzi y del otro extremo tiene la habitación principal hay una cámara de seguridad que enfoca directo a mi me ha tocado verla esa cámara de seguridad que enfoca directamente a la habitación cuando Natacha Haid y Rigoni ingresan a la habitación queda la puerta abierta por lo tanto la cámara de seguridad muestra la habitación con la puerta abierta el complejo Sanadú tenía unos ventanales muy grandes o sea esa habitación tenía ventanales de piso a techo y esa noche había una tormenta muy importante había mucha actividad eléctrica y muchos rayos y relámpagos en la cámara de seguridad que enfoca la habitación y se ve el ventanal por la actividad eléctrica se logra reflejar lo que estaba pasando adentro de la habitación y ahí se ve efectivamente lo que pasa adentro de la habitación por lo tanto yo lo que digo es están los testigos y también están las cámaras de seguridad que uno también podría preguntarse y se lo preguntaron los fiscales ¿por qué hay tantas cámaras de seguridad? porque estaba había como 20 y pico cámaras de seguridad la explicación que da Rigoni el dueño de Sanadú es que él era una persona adicta a la cocaína que tenía una paranoia muy importante y que por esa paranoia que tenía se sentía perseguido y como se sentía perseguido puso un montón de cámaras de seguridad es la explicación que da de por qué había tantas cámaras de seguridad digo todo esto es lo que conforma lo que veníamos hablando Fito la prueba completa el testimonio la cámara de seguridad y ahora esto que estaba mostrando que es lo de la tablet yo no sé Fito si hay cosas que sean más importantes que la otra que otra un testimonio es más importante que una cámara una cámara es más importante que no lo sé decime vos pero en principio son todas pruebas son todas pruebas y después el juez se elige porque hay pruebas que se contraponen o contradicen y después el juez elige a cuál le cree hay un testigo que dice pasó en rojo y el otro pasó en verde y el juez elige a quién le cree sin embargo Fito sin embargo vos sabés muy bien que en el momento de la testimonial si es testimonial el juez en el mismo momento puede decidir mandarlo preso si miente por un falso testimonio pero además tener en cuenta que este material que estamos conociendo hoy que Martín está contándote a vos que estás en casa es un material que es irrefutable no pueden decir no había ninguna foto en un momento el hermano decía están diciendo que no hay ninguna foto que no hay nada hay 50 gigas de material leímos el número cuánto era ya me olvidé 69 mil fotos 69 mil fotos 69, 67 no me acuerdo cuánto leímos recién miles de videos también ¿sabés cuántos intentos hizo gendarmería para abrirlos? a ver contanos 95 mil intentos para abrir lo que hoy te estamos mostrando de manera exclusiva en nuestro programa que eso hasta el propio Aníbal Fernández cuando se abre la tablet cuenta y dice la tablet se abre gracias a que hemos conseguido como país lo dice Aníbal Fernández como ministro de seguridad la actualización nueva del sistema con el cual nosotros abrimos a ver para que se entienda esto cuando el ministro de seguridad dice nosotros conseguimos la actualización no es que la descargaron de internet no hubo que pagarla ¿cuánto? claro estamos hablando de miles y miles y cientos de miles de dólares y no es un tema entre privados tampoco es el estado argentino que compra esa tecnología y con esa tecnología pueden abrir de hecho ¿cuántas causas hay en la Argentina con iPad o con iPhone que nunca se pudieron abrir yo conozco muchas hay muchas a partir de esta incorporación de esta tecnología se van a empezar a abrir mucho más pero ¿te puedo contar una anécdota Martín? si dale ya que seguimos con esto te cuento para que tengas el concepto de la pericia hace muchos años un amigo mío defendía en una causa de robo a una persona y se comunicaba con las hermanas del detenido las hermanas del detenido vendían droga caen detenidas las hermanas y el abogado tenía algunas charlas inadecuadas con las hermanas entonces cuando se presenta le dicen ¿cuáles son los elementos de prueba? y dice escuchas telefónicas cuando va a ver el informe que sería esto el abogado que espera encontrar sus escuchas entre él y las hermanas respecto al robo del hermano ¿sabes que decía la pericia? ¿qué? conversación entre Claudia y el doctor Pirulo Pérez conversación sin interés para la causa ¿estás escuchando? sí conversación sin interés para la causa eso mismo era evidencia en un robo pero como no era en la investigación del narcotráfico del narcotráfico entonces bueno hay un tema está muy bien cuidado lo aviso el tema que se dispara a través de lo que estamos conociendo que es ¿se pueden abrir otras causas que sean no vinculadas a la muerte de Natacha Jair? bueno por eso yo decía la justicia federal tiene una copia de esto y a mí me lo han confirmado y la justicia federal va a buscar si efectivamente en esa tablet e inclusive también si no me equivoco se han llevado una copia del celular no estoy seguro si del celular pero de la tablet seguro se llevaron una copia en crudo y la van a analizar y ahí van a ver si efectivamente hay algún material que tenga que ver con algún hecho de pedofilia o con algún hecho de abuso sexual infantil ahora en estas 67.997 imágenes evidentemente y siempre creyendo en los peritos de la procuración no lo encontraron porque si no lo tendrían que haber denunciado o no depende si están investigando solamente de la muerte porque puede haber vos como perito ves están investigando sobre como la muerte ves un delito te lo dije te lo contaste en el caso que yo te conté había un delito entre el abogado y la hermana había un delito y decía sin interés para la causa Martín porque son dos criterios puede haber habido no ponerlo en el informe porque no tiene nada que ver con con la muerte y sin embargo notificarlo igual fuera del informe fuera del informe cuidado no lo sabemos yo no lo sé ¿tiene obligación de denunciar en ese caso? porque solo los delitos de índole sexual son privados yo entiendo que si hay de pedofilia tiene obligación de denunciar pero puede ser que no esté en este informe porque en el informe está haciendo una descripción respecto de lo que hay y de posibles situaciones respecto a la muerte no a la pedofilia si Rigoni la mató o no si hay algo respecto a los que a los que están sindicados hoy exactamente a los que están a ver no se les puede decir disputados los que estaban esa noche ahí por eso dije sindicados los que estaban esa noche ahí exactamente o sea investigan si en esa hay algo que los pueda incriminar a ellos en este informe en este informe y por ahí hay vieron imágenes de pedofilia y las mandaron en un informe separado ah eso puede pasar también lo mandan a la justicia al hijo y puede no estar acá por eso te abro el paréntesis para que se sepa puede no estar acá y puede haber algo pero en este informe es de la muerte de la muerte no hay nada nunca mejor explicado exactamente es de la muerte hay una conversación que se da 18 días antes de la muerte entre un periodista deportivo y Natacha y Natacha ahí le dice y esto lo estoy leyendo del informe como ustedes verán acá nosotros no agregamos ni sacamos una palabra leemos solo lo que dice el informe y como mucho contamos lo que analiza la justicia acá no han escuchado ni a Carlos ni a Fito ni a mí decir yo creo que o yo creo tal otra porque no es una cuestión de fe esto es una cuestión de documentos acá por lo menos en este programa en este canal nos encargamos tenemos este defecto nos gusta leer expedientes documentos que son estos no hacemos demasiadas interpretaciones leemos documentos y ella dice 18 días antes le dice a este periodista deportivo porque ella había denunciado que había sido abusada sexualmente recuerdan en una causa que tramita la justicia de la ciudad de Buenos Aires le cuenta que está recuperándose y en un momento ella le dice mis riñones están fatal y el hígado pende de un hilo actualmente estoy mareada entre médicos y tribunales otra vez me están haciendo análisis invasivos las pericias dieron droga en mi estómago etcétera acaba de decirme el médico que no sabe cómo sobrevivir porque es una molotov y por qué los fiscales o por qué los peritos entienden que esto es importante entienden que esto es importante porque Natacha Haidt habla de su salud y la hipótesis que se maneja hasta el momento es que ella muere por el consumo de cocaína y además por el estado de salud precario que ella tenía según siempre lo que dice el expediente está de acuerdo Fito con esto es la hipótesis por la que transitan los fiscales que entiendo que no es la hipótesis de la familia pero la hipótesis no es la hipótesis no es la hipótesis de la familia y esto lo decimos siempre por supuesto quiero resaltar lo que vos decís nosotros estamos viendo este informe y no decimos ni que sea verdad ni que sea mentira lo que dice por supuesto vos lo que estás mostrando es el informe que si omite algo el informe no está en el conocimiento nuestro saber si lo ha omitido o no ni tampoco si lo que dice es verdad o mentira pero para la justicia está validado este informe eso te iba a preguntar porque insisto con lo que decía recién Martín acá no estamos haciendo una valoración acá estamos mostrando una prueba que consta en la causa puede de alguna manera este informe haber llegado digamos borroneado copiado tachado o tiene que tener para que sea tenido en cuenta en la causa un control de parte de la justicia esto es bueno explicárselo a la gente este informe es producto de un ser humano Fito Baqué le dieron para hacer este informe es perito y Fito pone lo que quiere puede poner verdades o puede poner mentiras no es que Fito Baqué juró y es un matemático de 2 más 2 es 4 esto es lo que dice el perito o los peritos intervinientes no sé cuántos han intervenido que y también uno siempre dice los abogados decimos cuando va a mentir mentir cerca de la verdad hasta si miente puede mentir cerca de la verdad estos por eso siempre las pericias aunque sean oficiales hay que escuchar los peritos de parte ya sea de la querella cuando hay querella y de la defensa que es lo que no sé si hubo Martín peritos de parte entiendo que también hubo peritos de parte y tienen que haber hecho su informe tienen que haber su informe creo que el informe de esto me decís si no esto todavía no tiene hecho perito perito de parte no se peritó si lo que tiene no se peritó no tiene perito de parte todavía o sea no lo investigó no lo analizó un perito de parte que imagino que también se va a hacer es lo que correspondería si pero Fito pero Fito cuando se rompió el código de seguridad del iPad en sede de gendarmería y en el edificio Sentinela si había peritos de parte para ver como se hacía el procedimiento de bajada de información lacrar la información que se estaba bajando y enviarla al tribunal porque quien hace vos corregime Fito quien hace la valoración de la prueba es el tribunal no son los peritos no son los peritos de gendarmería no no el perito hace una pericia un informe la pericia es un informe para que la gente sepa es alguien diciendo hay esto acá hay esto ahora también yo te digo hay 60.000 o 70.000 imágenes si ya está hecho a cuántas son familiares cuántas son recreativas de las 70.000 o solamente las vieron a las 70.000 las contaron las vieron y evidentemente no hay un informe evidentemente vieron las 70 vieron todas las que había y en base a eso generaron el informe pero a eso yo te digo lo de los videos porque de los videos recién estaba consultando no es ella la que hace la carpeta para poner 18 videos es la justicia que de los 60 o de los 5.000 videos que había saca 18 que los guarda en una carpeta aparte pero abajo decía que lo había puesto en un canal de YouTube editados por ella no eso viene a colación de otra parte del documento de hecho esto yo lo pude me lo certificaban recién me decían eso es una carpeta aparte son 18 videos que los peritos ¿cómo? son de interés para los peritos que son de interés evidentemente para los peritos ¿qué tienen esos videos? ¿sobre la muerte o sobre la pedofilia? no, no evidentemente bueno no lo sabemos no lo sabemos hay 18 videos que están separados por lo menos y nos va a sorprender con el correr de los días nos va a sorprender cuando consigamos cuando se empieza a conocer ya la valoración de la prueba porque acá estamos conociendo como la justicia dice que hay determinados videos o tantísimos videos que no tienen vinculación con la muerte de Natacha pero hay otros videos de tantísimos otros videos no dice nada dice que es prueba a valorar dice que es dentro de la pericia es una prueba que va a valorar el tribunal y que todavía no se sabe no lo sabemos nosotros la justicia sí claro si tiene o no relación con la muerte de Natacha y también con el correr de los días por eso es que es muy importante esperar y estar calmos ser cautos ser cautos con esta pericia hay que ser cautos hay un montón de nombres hay un montón de fotos hay un montón de personas vinculadas a las cosas que Natacha ha hecho denuncias públicas y también denuncias en la justicia entonces esto es un material exclusivo lo estamos casi manejando en el momento en que nos llega por eso es que es prematuro todavía saber hacia dónde va a ir la justicia con esto estamos preparando otro documento y nos seguimos metiendo en el expediente ahora van a ver este documento que lo estamos procesando para que lo vean pero yo les voy a explicar cuando mueve Natacha Haidt se realiza la autopsia que es el examen al cuerpo esa autopsia esa autopsia y con esto aprovecho y lo voy a saludar al querido doctor Rodrigo Salemi hago esta introducción nada más Rodri te saludo aprovecho para saludarte pero quiero contar esto se hace la autopsia la autopsia está criticada por la querella o el particular damnificado que es en este caso la familia de Natacha Haidt que es lo que hacen los fiscales en este caso llaman a lo que es una junta médica junta médica que no se hacen todos los casos sino que se hacen algunos casos particulares en el caso Maradona Fito Baqué lo sabe se hizo una junta médica correcto acá también se hizo una junta médica esa junta médica constó de cuatro o cinco profesionales que son entre otros el jefe del servicio de medicina legal o por lo menos el jefe de medicina forense de San Isidro el jefe de medicina forense de San Martín el de Campana creo que de alguna otra localidad más y el de la policía de la provincia de Buenos Aires es decir estamos hablando de cuatro personas que se cree como mínimo que son personas probas en lo que hace correcto esas personas que se juntan en esa junta médica valga la redundancia analizan la autopsia y analizan otros documentos ven el video de la autopsia ven los documentos de la autopsia y analizan documentos concernientes a la salud de en este caso Natacha Hyde estoy explicando bien Fito que pierda algo de la junta médica lo mismo pasó en la causa Maradona y en todas las causas donde se hace una junta médica está perfectamente explicado bien esa junta médica saca unas conclusiones conclusiones que ahora las vamos a leer y que responden por ahí algunas de las preguntas que muchos tienen empezamos a ver el documento empecemos con el primero por favor que es el primero que habíamos tirado para poder entender el documento desde el principio ahí se me dice lo tenemos si no esperamos a tenerlo es el primero el que tiene una sola línea porque este documento hay que analizarlo detenidamente mira acá lo tenemos perdón la desprolijidad pero la televisión en vivo es así y nos llega material permanentemente lo que dice este documento es firmado insisto por estos médicos la víctima murió por consumo reciente de cocaína algo que nos genera una gran novedad porque esto ya lo sabríamos están de acuerdo los fiscales y la querella exactamente y la querella ahora si pasemos al otro documento ese otro documento perdón en realidad la otra foja donde siguen las conclusiones dicen que el cuerpo presentó metabolitos tardíos indicativo de consumo anterior en el tiempo evidentemente ella consumía o venía consumiendo días anteriores lo que dice la junta concordante con la charla con el periodista deportivo exactamente no presentó ningún tipo de rastros quisieran suponer indicios de criminalidad ni participación de terceras personas en la génesis del óbito estas palabras raras y difíciles que se usan en estos informes como tampoco signos de agresión sexual o sea acá lo que dicen es no participó una tercera persona o por lo menos en el cuerpo no tenía rastros no hubo violencia para hacerle introducir cocaína ahí vamos a eso dice se documentó que la muerte fue producto de un infarto agudo de miocardio sobre un corazón con deterioro crónico previo y acá si lo sumo Rodri Salemi buenas tardes como estas que significa un corazón con deterioro crónico previo tenía tenía alguna lesión perdón que tengo el retorno acá de la producción disculpame si tranquilo ahí lo mejoramos tenía una lesión previa que justamente haya hizo que este corazón posiblemente por lo que dicen las pericias ante el estímulo de la cocaína necesita contraerse más veces y no pudo lograrlo por eso es que termina generando un infarto pero aparte hay un detalle fíjate cuando perdón que vuelve un cachitito un palo arriba cuando dicen que hacen los análisis los análisis del hisopado dice que no se encontraron espermatozoides ni PSA justamente que es el antígeno prostático específico que se hace cuando hay por ejemplo alguna violación o un abuso sexual con acceso carnal esto no se encontró primero tampoco había lesiones no está descrito por lo menos que hubiera lesiones en los genitales claro que eso es lo que quiere decir o que el agresor claro o que el agresor usó preservativo en el caso de que haya habido una agresión o que no se produjo son las dos posibilidades porque no hay una descripción sobre los genitales externos bien esperame un segundito porque quiero seguir con el otro punto dice presentó engrosamiento con disminución de lumen de todos los vasos examinados aleatoriamente de la totalidad del pool de vísceras traducíselo fácil a la gente por favor cuando se hace el pool de vísceras se sacan ciertos segmentos de algunas arterias y se encuentra un engrosamiento esto quiere decir que hay antecedentes de alguna hipertensión arterial perdón puede ser producida por el consumo de algún tipo de estupo deficiente como la cocaína que hace que la arteria se engrose aumenta la pared el tamaño de la pared de la arteria para tratar de contrarrestar justamente la hipertensión esto habla de cierta cronicidad o consumo en el tiempo de algún tipo de sustancia y ahora voy al último punto que parecería ser el más importante ¿por qué? porque una de las teorías que esboza la querella que hace su trabajo y por eso es querella es que a Natasha le pudieron haber puesto la droga en la nariz ante esta duda que tiene la parte querellante los fiscales se lo preguntan a la junta médica para que la junta médica responde ¿qué es lo que dice la junta médica con respecto a esto? Natasha Haidt presentó cocaína y o metabolitos de la misma en fosas nasales orina sangre contenido gástrico y pul de vísceras lo que hace que resulte muy poco verosímil que el estupefaciente en cuestión haya sido colocado en la víctima durante un periodo de inconsciencia estando aún con vida o sin ella ya que parte de la misma se encuentra en repliegue de cornetes nasales y coanas nasales lo que resulta indicativo que fue inhalada o esnifada por la propia víctima te dejo Rodri para que expliques esto médicamente y ahora le pregunto al doctor Baquet que significa esto judicialmente a ver desde lo médico acá hay un consumo justamente de cocaína previamente al fallecimiento ¿por qué? porque si no no obtenés metabolitos en orina si no obtenés metabolitos en sangre metabolitos es cuando se va procesando la droga a través del cuerpo y va dejando los residuos y esto es lo que se detecta tanto en orina como en la sangre porque se pensó que le habían colocado la droga con la mano mientras ella estaba inconsciente claro era una de las hipótesis hay algo un detalle que dice claro que dice bien la junta médica es que encontraron en los cornetes si vos no respirás profundamente si vos no inhalás profundamente la droga nunca va a llegar al espacio de los cornetes que es un espacio muy difícil de llegar solamente si vos apoyás algo acá en la nariz por eso habla de los repliegues de la nariz y los cornetes que están adentro que son los como unas prominencias que tenemos dentro de la nariz que comunican con los senos que tenemos acá al lado por debajo de los ojos que son los senos nasales entonces todo esto quiere decir que evidentemente hubo un consumo activo previamente al fallecimiento y no solamente una colocación pasiva cuando ya una persona se encontraba inconsciente de la cocaína en la nariz como verán hasta ahora seguimos repasando los documentos del expediente seguimos sin apartarnos de eso que es nuestro horizonte el expediente y los documentos ahora te pregunto Fito leída todas estas conclusiones vos como abogado y si querés si fuese un abogado de la grecia o no tu opinión por afuera para hacerlo más sencillo que ves acá en esto en estas conclusiones primero vos decís se puede dudar de todo la autopsia la junta médica también se puede dudar de esta junta médica ya no porque ya intervienen varias personas debe haber habido peditos de parte o ha existido la posibilidad de que existan peditos de parte bueno ya empieza un mayor control pero te voy a decir lo que yo veo acá es que en la génesis o sea en el inicio del óbito que es en el inicio de la muerte no hay participación criminal de terceros eso lo dice la conclusión o sea no fue agarrada no fue violada no hay signos de violencia que es concordante con lo que dice al final que no tiene cocaína introducida o por la fuerza o mientras estaba muerta sino que al final dice que la cocaína fue aspirada voluntariamente por Natacha esto es lo que termina de decir la pericia cuando dice cuando está en el corneto es indudablemente que fue aspirada voluntariamente entonces se descarta una de las hipótesis que podría haber como querella de que la mataron y después quisieron fraguar su muerte simulando pero para porque ahora me pongo del otro lado tío vos me dijiste recién que se dudaba de todo sí ahora también tengo que dudar de esto o ya que esto lo firme el jefe de medicina medicina legal no sé si lo estoy diciendo bien jefe de medicina de San Isidro de San Martín de Campana y de la policía de la provincia de Buenos Aires ya tiene una mayor ya tiene una mayor certeza que esta otra pericia Martín la autopsia digamos sí la autopsia tiene mucha mayor certeza por la cantidad de participantes que hay de distintas ramas y que además debe haber tenido perito de parte perito de parte ahora lo que queda es una segunda hipótesis como querella que yo si quiero decir que a Natacha la mataron y estoy convencido o creo es como fue el consumo de la cocaína estando en vida ya está con esto se descarta que haya sido por la fuerza o estando muerta son las dos hipótesis que me descarta esta pericia lo que no me dice si fue invitada provocada si la droga era de Natacha como me quieren decir que es una droga capitalista o si como yo pienso que la droga siempre es que es comunista que consumen todos la de todos entonces eso esta pericia no me dice bueno mira acá perdón solamente para hacer la aclaración para hacerlo más justos con la información los que firman son el comisario mayor director de medicina legal de la provincia de Buenos Aires de la policía de la provincia de Buenos Aires comisario inspector jefe del cuerpo médico de San Martín comisario inspector jefe de la morgue de La Plata comisario inspector no perdón oficial ayudante jefe del cuerpo Zárate Campana y oficial subdirector jefe cuerpo médico de San Isidro todas grandes eminencias y especialistas en el tema cada uno así que por eso te digo esta autopsia como pericia tiene una esta junta médica claro si esta junta médica tiene una una validez mucho mayor esperá que te quería preguntar algo Carlitos este no como te va Carlos Estriona te saluda preguntarte porque yo estuve con Ulises y él contó que la hermana tres cuatro cinco meses antes de la muerte se había hecho un estudio de salud exhaustivo y que nada de esto palabras de Ulises y que nada ni engrosamiento ni que el corazón tenía un deterioro crónico digo en seis meses se podía deteriorar el físico de esta manera o en cinco o seis meses tenía que haber salido que ya ella tenía un desgaste físico no normal va a depender de qué estudio se les realice porque vos pensá que a ver la operación autopsia es lo más específico que existe la mejor manera de evaluar suena cruento suena tremendo pero la mejor manera de evaluar cuál es el estado de un corazón es teniéndolo en la mano y haciéndole la autopsia lamentablemente es así no hay ningún estudio que te evalúe a ver no tenemos información de cuáles fueron los estudios que se realizó previamente puede ser que tenga una afectación crónica y no estén en los estudios que si surgen en la autopsia de Natacha y si y si surgen en la autopsia por ejemplo el engrosamiento de las paredes de las arterias es muy difícil de evaluar con métodos de diagnóstico que no sean del todo invasivos entonces tenemos que tener en cuenta esto obviamente que la autopsia es lo que termina determinando y hay algo que quería decirte con respecto a lo que estaba diciendo recién Fito y a ver el análisis que hicieron los médicos es un análisis de un cuerpo y de un hecho que estaban investigando no pueden hacer análisis de voluntades los cinco médicos que firman la junta médica que hace claro que hace la evaluación autopsia son excelentes profesionales en la materia y yo los conozco a los cinco no se puede no se puede reprochar nada de lo que hicieron pero bueno hay cosas que las voluntades no se pueden evaluar con una operación autopsia por supuesto Rodri muchísimas gracias abrazo grande 17 vendidos en la República Argentina ya vamos a seguir repasando hay más presupuestos de esta causa pero ahora no tenemos que no se puede